Bueno, seguimos viendo casos de pre-modificación. Vamos a ver ahora modificadores, antes, o sea que están anteriormente, anterior a un sustantivo principal, pero están unidos por AND o por OR. AND es I, OR es O. The world's natural and cultural heritage. Heritage es el sustantivo principal, sustantivo núcleo. Tengo antes world y natural, unidos por AND. Estos dos juntos modifican a heritage, que es herencia, así que sería herencia natural y cultural del mundo. Acá tenemos de nuevo un caso de pre-modificación con el apóstrofo S. Historical and research information. Acá, historical and research, están unidos por el conectivo AND, y, o sea, AND conecta a historical y research, y ambos modifican a information. Leo primero information, información histórica y de investigación. New scientific and technological developments. Acá scientific está conectado con technological por la palabra AND. Ambos son adjetivos. Sería desarrollo científicos y tecnológicos. Y antes está new, que es nuevo o nuevos. Entonces, ahí sería nuevos, desarrollos científicos y tecnológicos. Una aclaración acá con respecto a la palabra scientific, porque nosotros en español tenemos acá, bueno, acá se tradujo como desarrollos científicos. La palabra científicos en español puede hacer referencia al adjetivo, como acá, una característica de desarrollos o de una teoría científica. Acuérdense que en inglés los adjetivos nunca llevan S. No son ni masculino ni femenino, ni plural ni singular. Siempre la misma palabra. En español sí. Pero bueno, científico puede ser en español adjetivo, pero también puede ser un sustantivo, cuando refiere a la persona que trabaja en la ciencia. En inglés hay dos palabras distintas. Cuando hablamos del adjetivo, termina con IC, scientific. Cuando hablamos de la persona que trabaja en la ciencia, es scientist. Como persona que trabaja en la ciencia, como es sustantivo, puede ir acompañado por una S en inglés. En cambio, cuando es adjetivo, nunca va con S, porque los adjetivos en inglés nunca se pluralizan. Bien. ¿Dificultad específica? ¿A qué llamamos dificultad específica? Cuando dentro de las distintas estructuras que vamos a ir viendo a lo largo del año, hay una que es más difícil que las anteriores. Es decir, que es una regla, pero hay mayor dificultad que otras por diferentes cuestiones. Entonces, esto lo llamamos a la dificultad específica, donde hay que tener especial atención. Entonces, dentro de la premodificación, una dificultad específica sería cuando el sustantivo núcleo de la frase nominal está premodificado por un adjetivo y este adjetivo va seguido de dos sustantivos. Entonces, yo tengo un adjetivo, dos sustantivos, y después el adjetivo núcleo. En este caso, el adjetivo modifica directamente al sustantivo que aparece al final de esa frase. Entonces, por ejemplo, Acá tenemos High, que es un adjetivo. Population, un sustantivo. Growth, también es un sustantivo. Y rates, que sería el sustantivo núcleo de esta frase. Population y growth están formando un conjunto. El sustantivo se une con el sustantivo. Y leo primero el segundo sustantivo. Como hemos visto, que el sustantivo, cuando tengo dos, leo primero el segundo. Pero estos dos están modificando a rates, que aparece a continuación. Y High, que es el adjetivo, modifica directamente a rates, que significa índices. Entonces, yo leo índices altos o altos índices. Pero, ¿qué tipo de índices? Altos índices de crecimiento de la población. Entonces, se me presentan dos dificultades, o tres, o la cantidad que como quieran. Una es la primera que estamos viendo, que se lee, que el núcleo es la última palabra. Después, la primera que aparece, no está modificando a population, no es alta población, sino que alto está modificando al sustantivo que aparece acá. Serían altos índices. Y población está modificando a growth, que es crecimiento. Por eso que se lee como altos índices de crecimiento de la población. Otro caso más. National Development Research Center. Acá tenemos National, un adjetivo. Development y Research, son los dos sustantivos. Y Center, el sustantivo núcleo. Esto lo leo como Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo. Porque National es un adjetivo que está modificando directamente a Center. Development y Research están, son dos sustantivos. Y Development está modificando a Research. O sea que leo primero Research. Y todos modifican a Centro. Entonces, por eso que sería Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo. Postmodificación. ¿Qué es postmodificación? Cuando la frase que está modificando el sustantivo núcleo no está a la izquierda, no lo precede, sino que lo está a continuación. Es posterior. Por eso que es postmodificación. Un caso que ya hemos visto algunos, pero lo volvemos a marcar acá, es cuando está introducida por una preposición. Que puede ser of, in, for, to, between, on, etc. Ustedes tienen una lista de preposiciones ahí en las guías. Se lee primero, lo tienen las guías en la página 16 y 17. Se lee primero la frase anterior a la preposición. Y luego se agrega la información que sigue a la misma. Si en esta frase posterior a la preposición hay sustantivos y adjetivos, se siguen las reglas de la premodificación. O sea, primero el sustantivo núcleo y luego los premodificadores. Vamos a ver algunos casos. A conference on man and the environment. Acá lo entiendo como una conferencia sobre el hombre y el medio ambiente. An escape route from poverty. Una ruta de escape de la pobreza. Species at risk of extinction. Especies en riesgo de extinción. Acá tengo dos preposiciones. Entonces voy saltando. A third worldview on human rights. Acá sería una visión tercermundista sobre los derechos humanos. Tarea y ejercitación. De la página, de la ejercitación número 3 que está en las páginas 17 y 18 de las guías. Los ejemplos siguientes, o sea, los ejemplos que tienen ahí en esas páginas muestran diferentes posibilidades de premodificación y postmodificación con preposiciones. Tienen que brindar la versión más adecuada del español de cada uno de estos casos y señalar cuál es el núcleo. La respuesta a dicha actividad está al final del video, al final de este video. Bien, ¿qué temas mismos están en la clase de hoy? Guías de apoyo para lectura de las páginas 15 a 17. La premodificación con números ordinales. Caso posesivo. Premodificadores unidos por AND o por OR. Dificulta específica, que fue la planteada ahí con los casos que vimos. Postmodificación con preposiciones. Y vimos la tarea que es la ejercitación 3 de las páginas 16 y 17. Acá, en esta parte, tienen las respuestas a las frases que aparecen en la ejercitación 3. En realidad, acá fíjense que está el número 31, pero son 30. Porque, fíjense que acá, la 19 está salteada. Así que hay un error en la impresión, pero bueno, de la misma manera pusimos acá las respuestas. Bueno, será hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!